La espera terminó. Después de 21 días en poder de las disidencias, fueron dejados en libertad los dos investigadores del CTI de la Fiscalía y una mujer que los acompañaba, además de un soldado profesional que fue secuestrado días después. Familiares y amigos los esperaban en la sede de la Cruz Roja Internacional de Cali, hacia donde fueron trasladados desde el Cauca. No, pues mucha felicidad, mucha, mucha, mucha felicidad. Todavía estamos, Dios santo bendito, horribles. Eso fue una angustia muy grande, pero en estos momentos la felicidad es mucha, mucha, mucha por ellos. Son momentos que nadie debería vivir. Teníamos que estar en un país que tenga la paz, que podamos andar tranquilos y que de verdad nunca nadie más tenga que vivir toda esta situación. Una comisión humanitaria fue clave en la liberación. Las cuatro personas fueron entregadas en buena salud. Ya se encuentran con sus familiares y el Comité Internacional hizo su trabajo que hacemos acá de intermediario neutral y hemos procedido con eso. Los hoy liberados reciben atención médica y esperan reunirse con sus familias.